¿Cómo reconoces a una lady hoy? Una lady la rompe en su skate. Una lady juega para ganar. Una lady no espera al príncipe azul, sale a buscarlo. Una lady de hoy, elige Lady Soft, que la hace sentir segura y cómoda como en cualquier otro día. Lady Soft te conoce.